Manteniendo un segundo encuentro de lo que es una jornada de trabajo, esta jornada que ya tuvo su primera edición en el año 2019, en el contexto de lo que fue el primer encuentro de Talla Baja, el Encuentro Nacional de Talla Baja, que el objetivo es poder orientar a las personas con discapacidad sobre todos los beneficios y acciones que realizan los diversos organismos que dependen del Estado Provincial. Es importante aclarar que aquí en esta oportunidad están participando organismos que no tienen una acción directa o que no están vinculados específicamente con la discapacidad, pero a su vez tienen acciones, como por ejemplo tenemos al IPB que hoy nos está acompañando, sabemos que también en materia habitacional tienen muchas acciones que están vinculadas a las personas con discapacidad, sus viviendas totalmente adaptadas y que eso es fundamental, que puedan conocer o a la hora de acceder a la misma, cómo hacer para poder reunir los requisitos, para poder inscribirse. Como así también está la Subsecretaría de Empleo, que sabemos que también viene desarrollando muchas acciones vinculadas a las personas con discapacidad en materia de inserción laboral y otras acciones. Realmente es muy importante porque nuestro trabajo es muy amplio y trabajar en equipo es realmente para celebrar más que de los distintos estamentos del gobierno de la provincia de Formosa y otros organismos que permiten ir cumpliendo los objetivos, como son las políticas públicas que en materia de discapacidad está llevando adelante el gobierno de la provincia de Formosa en articulación de acciones con los municipios, con las organizaciones libres del pueblo y sobre todo con las personas con discapacidad y sus familias, con el propósito de cumplir con lo que establece el modelo formoseño, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se definen a la discapacidad como una deficiencia mental, física, sensorial, intelectual, a largo plazo, que al chocar con ciertas barreras, barreras arquitectónicas, barreras físicas, barreras actitudinales, mentales y comunicacionales, le impide a esa persona con discapacidad desarrollarse plenamente en igualdad de derechos con los demás. Gracias por ver el video.